90 años, si ya casi un siglo, ese tiempo tiene que se fundó la colonia Emiliano Zapata municipio de Morelia Y lo festejan a lo grande Y dentro del marco de ese gran festejo, el comité organizador te invita a disfrutar de este super Jari Pechazo Baile Sábado 27 de abril 2024, 4 de la tarde Entran al anillo de fuego, rectángulo del espectáculo 10 torazos, les dicen los torbellinos Propiedad del señor Juan Luis Rosales, de Siragüen, Michoacán Rancho Loco En su lomo llevan unos jinetazos, de las cuadrillas más respetadas La Michoacana del Comparrigo Para losones, dos bandononas de Siragüen Banda Super Y la banda Chano Verde Habrá regalos y sorpresas para los niños y niñas Y para quien guste torear, tendremos vaquilla brava Terminando las jugadas, como es jaripeo baile Llegan directamente desde el estado de Nayarit Y siguen rafagueando Es en la colonia Emiliano Zapata, municipio de Morelia Ahí nos vemos ¡RASA!